El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, denunció el viernes un intento golpista durante la arremetida del narcotráfico en enero pasado. Su gobierno declaró en ese entonces el estado de conflicto armado interno para enfrentar una ola de violencia que dejó una veintena de muertos. El 9 de enero del 2024 es una fecha que el país nunca podrá olvidar. Fue la tarde donde como ecuatorianos vivimos el alcance del horror que tenía el terrorismo en nuestro país. Y hoy, después de dar información, después de haber desmaterializado inclusive ciertos dispositivos, vemos que inclusive había un intento de golpe de estado. Novoa, en el poder desde noviembre pasado, presentó el viernes un informe de gestión ante el Congreso como establece la Constitución. Ha planteado como prioridad de su gobierno hacer frente a una veintena de organizaciones criminales ligadas a los cárteles de la droga de México y Colombia. Con paso firme, los grupos narcoterroristas se van desintegrando. Y con paso firme, ellos son los que tienen miedo a salir y ya no nosotros. Esta semana, Novoa volvió a declarar el estado de excepción por una escalada de violencia en siete de las 24 provincias de Ecuador. El país sudamericano, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, se convirtió en los últimos años en un punto estratégico para agrupaciones narco que se disputan el poder.